Mientras hablan otro momento, sigo leyendo y voy subrayendo y cada vez que leo el código descubro algún término que se me pasó. Por eso hay que leerlo con tranquilidad, no en diagonal a 100 por hora. Irlo leyendo con tranquilidad, con paciencia, marcando lo que a uno le resulte. Y si es posible, con los fundamentos a mano, que los fundamentos son muy pobres. O repiten el artículo, o lo repiten dado vuelta, pero no me dicen, y lo que es peor, no me indican cuál es realmente la fuerza. Porque hablan de la doctrina en general, o de la jurisprudencia en general, sin darle, salvo algunos casos muy especiales, cuál es la jurisprudencia. El código civil tiene muchas cosas buenas, usted ha visto que lo que está bien, lo he ponderado, lo que simplifican lo he ponderado, y no es un cambio para ustedes que son magistrados, o a muchos que pretenden ser magistrados, que me implique ni que el primero de agosto pasamos a ser un país que tenemos todo solucionado, porque es la ley y son los hombres que la aplican y los abogados que ejercen. Pero no es un salto al vacío, no tengo que ir al psiquiatra, ni por favor no quemen los libros, porque toda la bibliografía le sirve, que no hagan como los chicos que aprueban la obligación y la tiran en la caña. No, le digo, chicos, van a tener que seguir estudiando, así que veo que usted los tiró en la caña, Marcia. Y como les dijo el doctor Titi, les dijo el doctor Sarsa, los clásicos son clásicos, porque son clásicos, tienen vigencia, ya vi a Borda, que se va a decir todo, de la claridad que tiene. Y yo hoy, este año, al igual que le pasa a mi colega, enseñamos la materia, y yo al chico nada más que el código civil comercial no le voy a enseñar el código que va a morir, porque yo y ustedes, de historia del derecho o de derechos civiles. Y con los textos que tiene, les digo, pero van a tener que hacer algo que no les gustaba a ustedes y a mí, estudiar con el código en mar. Entonces usted tiene que estudiar por la doctrina, porque no han cambiado las instituciones, y el código civil y comunitario. Bueno, muchísimas gracias.